Bueno, empieza una temporada en la que hay una renovación importante del equipo. Somos prácticamente, salvo cinco que repiten del año pasado, gente que viene del juvenil B y alguna incorporación de fuera. Y lo que esperamos es competir al máximo nivel. Sabemos que la categoría es exigente. Estamos con una pretemporada en la que hemos ido, yo creo, progresando adecuadamente. Llegamos bien al principio de temporada y esperamos que podamos rendir al máximo nivel. Y bueno, pues, ¿por qué no? Luchar por estar en los puestos altos de la clasificación. Eso, aparte de la mejora individual de cada jugador, que como yo les digo a ellos, pues al final el objetivo es formar futbolistas para que el año que viene estén en el club, bien sea en el juvenil, porque hay gente, como te digo, mucha de ellas que es de segundo año, o que pasen al filial y que a día de hoy, pues, se acuerden que al principio de temporada eran unos futbolistas pero que no tienen nada que ver con los que van a ser al final de temporada porque hayan hecho una progresión importante y que de eso se trata, ¿no? De que los futbolistas vayan evolucionando y que al final sean mucho mejor de lo que son hoy. Yo creo que, bueno, jornada a jornada nos lo va a ir marcando la competición, pero desde el principio creo que debemos aspirar a estar arriba, a lo máximo, ¿no? Después ya, como te digo, pues al paso del transcurrir de las jornadas nos va a ir colocando el objetivo que podemos ir consiguiendo en cuanto es a la competición, ¿no? Pero, ¿por qué no? Yo creo que el año pasado estuvimos a un partido, a dos puntos, de poder disputar esa Copa de Campeones y este año no tiene por qué ser menos y, bueno, yo siempre quiero aspirar a estar lo más arriba posible en ese sentido, en la competición. La competición está claro que siempre se marca un poco esos equipos como favoritos pero también puede haber alguna sorpresa durante el año, ¿no? El año pasado, por ejemplo, el Lugo también fue un equipo que estuvo arriba. Es cierto que también es un equipo que ahora mismo pues tiene su equipo en segunda división, con lo cual es otro de los que podríamos marcar como aspirante a estar arriba, pero siempre hay alguna sorpresa. Y después, pues fuera de casa, cualquier equipo, cualquier equipo te lo puede hacer pasar mal y, por supuesto, ¿por qué no? Ganarte. Si no estás 100% concentrado y piensas que vas a ganar el partido porque el otro equipo no sea uno de estos de filial de primera división o de segunda división, estás equivocado. Cualquier equipo te lo puede hacer pasar muy mal hoy en día y tranquilamente te puede ganar. Ellos tienen que trabajar duro, nosotros se lo transmitimos día a día, nadie es futbolista en juveniles, ni incluso en el filial. Yo creo que eso lo tienen que tener claro. A pesar de que, bueno, pues lo que tengan alrededor les diga diariamente que son buenos futbolistas, como digo yo, son proyectos de futbolistas. Fútbolistas lo serán cuando algún día estén jugando en el molinón y demuestren que tienen esa capacidad para estar ahí en el primer equipo y por eso tenemos que mentalizarles de que este es un camino duro, ¿no? Que nadie se piense que porque en juveniles está en el Sporting y pueda estar jugando así igualmente, que pueda subir al filial, ya tiene algo hecho, ni mucho menos. Es el principio de un camino que es muy difícil y que no es un camino recto. Hay curvas y hay que saber llevarlas. No siempre es hacia arriba y puede haber un retorno en algunas ocasiones. Por suerte, pues en este caso yo también tengo esa experiencia como futbolista y sé que no es fácil, pero para eso estamos nosotros, para ayudarles y ponerles en ese camino y mentalizarles de que no es fácil llegar a ser futbolista. Pero sí están en un sitio donde tienen esa oportunidad y yo les digo que eso no se puede, no la pueden desaprovechar, no pueden perder el tiempo aquí, no podemos perder el tiempo y la verdad que están en un sitio que para ser futbolista pues lo tienen todo, algo que tienen que valorar y eso es lo que les hacemos ver bastante a menudo, que no todo el mundo tiene estas instalaciones y tiene todo lo que rodea al Sporting para poder ser jugador de fútbol y eso es una profesión muy bonita, algo que la verdad que están a un paso de conseguirlo, pero ese paso cuesta darlo.